Transitar por las carreteras de México sigue siendo una actividad de alto riesgo, de altísimo peligro. Pues de nuevo en Córdoba, Veracruz y en el libramiento noroeste en Nuevo León, transportistas fueron asaltados con violencia. A pesar de los constantes reportes, ninguna autoridad llegó a prestarles auxilio. En los últimos días ocurrieron dos asaltos que evidencian la falta de seguridad que existe en las carreteras del país y la violencia a la que se exponen los transportistas. El primero ocurrió en la madrugada del viernes en el libramiento noreste que comunica la carretera Nuevo Laredo con la autopista y la carretera libre a Saltillo, que cruzan por los municipios de Apodaca, Escobedo y García. Se desconoce en qué punto los asaltantes interceptaron al tráiler, pero lograron entrar en la cabina y someter al conductor. En el video que fue grabado por la cámara de la unidad, se aprecia que uno de los agresores porta un martillo. ¿Esto es lo que traigo? ¿Cienes doscientos pesos? ¿Qué más que tiene trae? Un tercer hombre sube al tráiler mientras el operador es llevado a la parte trasera de la unidad. Otro hecho ocurrió cerca de la caseta de peaje de Cuitláhuac, en la autopista Veracruz, Córdoba, el 18 de julio. El operador de un tráiler de carga es abordado por un sujeto del lado del copiloto. Cuando está distraído, es sometido por otros dos sujetos que lo llevan a la parte trasera de la cabina. Otros dos hombres aparecen en escena, se colocan en el asiento del copiloto y quien ocupa el asiento del chofer se percata que hay una cámara de seguridad. Según la Alianza Mexicana de Organizaciones de Autotransportistas, en esa carretera se dan al menos 10 asaltos de este tipo por semana. Azucena a las 10. Hemos estado buscando la versión de las autoridades. Unión de la Pr whack a las 10.